Música Usted mencionaba el espacio que se le da a la poesía desde hace muchos años en los ciclos y atendiendo a que la poesía aún hoy con grandes espacios abiertos en el país desde encuentros con la palabra, con la poesía, el encuentro de Córdoba, el de Rosario, el de Buenos Aires digo, pareciera como que la poesía igual sigue siendo como la cenicienta de la literatura ¿Ustedes siguen apostando a estos lugares y tienen en perspectiva algún trabajo de profundización alrededor de ese tipo de disciplinas? Nosotros tenemos el festival de poesía y es muy importante para nosotros, tiene 10 años Por otro lado, la poesía es un tipo de literatura que tal vez se venda menos Pero, ¿quién dice que es porque se lee menos? Sucede que, en general, uno compra una novela, la lee y la abandona en el estante Mientras que cuando uno compra un libro de poesía, lo lee varias veces La poesía no se lee, se vuelve a leer Eso ocurre con todos Y es factible que incluso uno compre un libro de poesía y no lea completo ese libro Se satisfaga en dos o tres poemas, regrese dentro de un tiempo a abrirlo y a encontrar otro Así que ahí hay una realidad que es según como la miremos Pero por el otro lado, voy a dar un caso de algo que nos ocurrió hace apenas dos días Nosotros en el diálogo de escritores latinoamericanos teníamos una mesa que eran todos poetas El chileno Raúl Zurita, el brasileño Carlito Acevedo y los argentinos Tamara Camesain y Arturo Carrera En la sala había 72 personas Pero nosotros tenemos el sistema de streaming Que es la transmisión en video directo por un canal propio de nuestra web Bueno, tuvo 1100 personas que lo vieron Esto quiere decir Es la sala Hernández nuestra llena Así que ¿Cómo calificamos? ¿Cómo aprendemos a mirar y a calificar y a medir este tipo de fenómenos?